Amante Jesús mío, oh cuánto te ofendí, perdona mi extravío y ten piedad de mí, y ten piedad de mí, quien al mirarte exánime, pendiente de una cruz, por nuestras culpas víctima, expirar buen Jesús, de compasión y lástima, no siente el pecho herido, habiéndote ofendido, con negra ingratitud. Amante Jesús mío, oh cuánto te ofendí, perdona mi extravío y ten piedad de mí, y ten piedad de mí. Una ardorosa lágrima vierte mi salvador, tiende su vista lánguida, buscando al pecador. Ven, ven a mi hijo pródigo, Jesús muriendo exclama, ven, ven mi amor te llama, dame tu corazón. Amante Jesús mío, oh cuánto te ofendí, perdona mi extravío y ten piedad de mí, y ten piedad de mí. Amante Jesús mío, oh cuánto te ofendí... Gracias por ver el video.